La sustentabilidad es el tema que abordará la bióloga en su discurso de ingreso al Colegio Nacional. El 27 de agosto el Universal el asesino al que perdonó la madre de su víctima Juan es la primera persona en quedar libre por reparación del daño, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, dice el joven el Universal habló el dueño de la tienda que robó el repartidor escondió el celular en una bolsa de frituras, trabajador de bimbo le estuvo hurtando por nueve meses el Universal un cancelar 00122 configuración desactivado HDHQS de lo que es el Paulina del la Mora Challenge. ¿Qué es el Paulina de la Mora Challenge? El Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente, el tren maya sería un riesgo para el ambiente? El Universal 340 el asesino al que perdonó la madre de su víctima el Universal 320 habló el dueño de la tienda que robó el repartidor el Universal 226 la justicia no está peleada con el perdón, debemos cambiar el Universal 147 desaparece laguna en Quintana Roo el Universal 047 con los de enfrente el Universal 28 2.31 gobierno de AMLO planteará a ONU despenalización de drogas, Sánchez Cordero el Universal 056 anteriores administraciones sacrificaron calidad educativa, Moctezuma el Universal 053 Caerrayo en Veracruz y Calcina 11 casas el Universal 026 Steve Jobs, un perfeccionista que revolucionó la industria a la Universal 241 con pastel, vecinos de Toluca celebran a Bach el Universal 051 así se vivió el sismo en CDMX el Universal 130 muere mujer tras ser atropellada, pero su bebé sobrevive el Universal 031 o Aion se ha procesado sin ninguna sentencia por matanza en San Fernando el Universal 123 surgen más videos de robos de repartidores de bimbo el Universal 1 20 siguiente que es el paulina de la mora challenge video del universal castro aislin derbez y cecilia suárez participaron en un skate para aclarar que la casa de las flores no es una telenovela y de paso burlarse de la rosa de guadalupe las tres aparecieron en sus papeles de virginia elena y paulina de la mora me está creciendo el vientre y no sé quién es el padre le dice elena a paulina con entonación y efectos de sonido al estilo de las telenovelas entonces paulina le contesta que cómo se le ocurre y si su mamá se entera jamás se puede enterar le responde elena mientras paulina teme por la reputación de su familia de pronto aparece una rosa blanca ante la sorpresa de paulina y elena justo como en el programa la rosa de guadalupe cuando está por ocurrir un milagro entra en escena virginia de la mora verónica castro y les dice que se dejen de payasadas porque eso no es una telenovela al final el vídeo cierra con un close up de castro con la rosa cerca de su rostro lo que podría también ser un guiño a su famosa telenovela rosa salvaje el vídeo fue publicado en la cuenta de instagram de verónica castro más noticias en msn fotos qué fue del elenco de la citó un fuente suajer